Las Hogueras de Alicante, conocidas en valenciano como Fogueres de San Juan, son una festividad que se celebra anualmente en la ciudad de Alicante, España, en honor a San Juan Bautista y que tienen su origen en las antiguas celebraciones del solsticio de verano. Aunque las hogueras tienen un origen antiguo, la forma moderna de la fiesta se creó en 1928, gracias a José María Pi, el cual propuso formalizar la celebración en Alicante, promoviendo la creación de monumentos artísticos que se quemarían durante la fiesta. En el vídeo de hoy, os invitaré a descubrir en qué consisten las fiestas de mi ciudad natal. Os mostraré algunas de las impresionantes hogueras, os explicaré qué es una mascletá y os llevaré al emocionante Día de la Crema. ¡Vamos a ello, diligentes! Estas hogueras se plantan oficialmente el día 20, el día 20 tiene que estar terminado y son quemadas el día 24. Vosotros diréis, joder, hacen esto tan bonito para quemarlo luego unos días después, pues sí, es así. Tiene también ese significado muy relacionado con la noche de San Juan, que es la noche anterior justo a la noche de la crema, de un poco quemar el pasado, renovarse, llegar al verano y quemar todas esas movidas. Existen dos categorías, las hogueras especiales, que son las grandes, y las infantiles, que son las pequeñas. Y tanto la infantil como la categoría especial recibe premios. Claro, pues ser la primera es como algo muy importante, algo pues también muy bonito para cada barrio decir, guau, este año ha ganado nuestra hoguera, ha sido la número uno. Porque aparte hay muchas implicaciones por los barrios, en cada barrio hay como una hoguera donde la gente, o sea, en cuanto termina el año, ya está preparando las hogueras del año que viene. Y claro, es como el gran, la gran ilusión de cada barrio es que su hoguera gane como el premio principal. Las hogueras están formadas por estas figuras artísticas llamadas ninots. Y son quemados todos con una excepción. La gente bota de todas las hogueras uno, un ninot, y ese se salva, que se llama el ninot indultat, por tal. Y eso luego lo llevan al museo de las hogueras que está ahí arriba en la Rambla. Entonces no se llega a quemar todo, por así decirlo. Alguna que se salva. Sí, pero uno. Este año estos son los dos ninots indultats que se han salvado de ser quemados. Decir que esto es algo también que llena alicante de gente cada 20-24 de junio. Esto es algo que llama mucho la atención de gente de fuera y no me quieren imaginar lo que puede costar ahora un hotel o un Airbnb. No, no, o sea, no hay. No sé, olvídate. En cada barrio se construyen esto que llamamos barracas. Barracas o racos. O racos, en Valencia. Básicamente, pues es una valla donde se cierra, donde se ponen mesas, sillas, y la gente pues viene aquí a comer, a beber, a pasarlo bien. Hay un DJ, hay música. Y esto hay en cada barrio. Bueno, esto está a punto de comenzar. Aquí hay un ambiente que es una locura. No se puede ni siquiera llegar a lo que es el fondo es imposible. Hay gente esperando desde aquí. Aquí estás siempre. O vas a las 11 de la mañana o te toca verlo desde aquí. Vead la distancia a la que estamos, eh. Y estoy en el césped. En el césped de ayer. Y toda la gente que tenemos detrás. Un minuto, eh. Menos de un minuto. Las mascletas son espectáculos pirotécnicos caracterizados por su intensidad sonora y rítmica. Utilizando numerosos petardos y cohetes para crear efectos acústicos y vibratorios. Son esenciales en las fiestas tradicionales de la comunidad valenciana. Durante las hogueras de San Juan en Alicante, se realizan diariamente la Plaza de los Luceros a las dos, atrayendo a miles de personas. Vamos a ver. Vamos a ver. Brutal el olor a pólvora, el ruido de los petardos. Olor a pólvora, el ambiente, la gente. El calorcito. Esto es indescriptible. O sea, no te puedes imaginar días así con lluvia. Y trata de recordar algún día así con lluvia. Imposible, nunca. Nunca, tío. Esto es imposible. Es un momento en el que el universo conspira para hacer buen tiempo, buena temperatura, para darnos el mejor tiempo que posible en las hogueras, tío. Si no, es imposible. No hay hogueras. Esto que dura más o menos, poco más de cinco minutos, cinco o seis. Cinco minutitos. Obviamente no os he puesto aquí los seis minutazos porque sería un diligente, ¿sabes? Y de alguna manera te retrotra eso, ¿no? Porque también lo relacionas con las vacaciones, cuando se terminaba el colegio, empezaban las hogueras. Es como... Ahí se empiezan a aflorar una serie de sentimientos que yo creo que para una persona que venga de fuera, pues a lo mejor sí que le puede gustar. Pero claro, no va a entrar tanto en lo que es la tradición. El día de la crema es el evento final de las hogueras de San Juan en Alicante, celebrado la noche del 24 de junio. En este evento se queman las hogueras que se han exhibido en la ciudad. La crema comienza a medianoche con un espectáculo pirotécnico conocido como la palmera, lanzado desde el castillo de Santa Bárbara. Esta palmera de fuegos artificiales ilumina el cielo y marca el inicio de la quema de las hogueras. Acompañado de música y la participación entusiasta de la gente, simboliza la renovación y el fin de las festividades. ¡Gracias! 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 Este procedimiento se repite en todos los barrios con cada obera, que arden hasta que los bomberos apagan las llamas y las reducen a cenizas. Ahora comienza un año de arduo trabajo y dedicación para preparar las fiestas del próximo año. Y hasta aquí llega este vídeo. Ha sido breve y muy resumido, dejando fuera muchos detalles y curiosidades. Sin embargo, espero que sirva para que quienes me siguen desde fuera entiendan en qué consisten estas fiestas. Si este vídeo despierta interés, me comprometo a hacer uno más largo y profundizando más el próximo año. ¡Nos vemos pronto, diligentes! ¡Gracias!